saludos camaradas al filo del horizonte enfrentamos nuestro destino y la quinta misión individual de cold waters contra todo pronóstico a 19 de marzo de 1964 un ssn clases turión se encuentra con una gran flota soviética de superficie un grupo de asalto abandonando el cabo norte la pieza central de este grupo es el sueño de todo submarinista un crucero de batalla clase crío objetivo primario penetrar las defensas antisubmarinas de esta de grupo y unir el kilo objetivo secundario sobrevivir muy bien de puta madre vamos allá estamos a los mandos del uss sandlands ssn 660 muy bien en fin un estudio estamos con un subaíno que a mí particularmente me gusta lo que no me gusta es que sea tan jodidamente lento podría pasar perfectamente por un ssk pero bueno una diferencia de 4 entre 4 y 5 nudos pero vale tocamos algo de aquí hombre yo soy reticente a los misiles todavía bastante por lo menos en estos estadios y más con un submarino que en el momento en el que delante su posición se acabó todo pero bueno en fin en efecto las cercanías del cabo norte son las 11 00 horas tenemos un nuevo contacto de sonar en demora 247 designado como sierra 1 nuestra profundidad es de 344 pies nuestro rumbo 203 velocidad 0 nudos cielos despejados con brisa ligera conducta superficie moderado como lo tanto también lo es moderada su capa termal a partir de los 86 pies extremadamente somera muy bien todo el mundo a sus puestos dos nudos por favor discreción absoluta o de lo contrario no lo contaremos vale vamos a ponernos el rumbo 090 y en fin vale no vimos helicópteros pero si tenemos aviones mp a arriba no pues entonces rumbo 340 vamos a comenzar con la clasificación de los contactos y vamos a no estamos en una mala posición de verticalidad esa frecuencia media cresta muy probablemente se trata pero bien pudiera serlo vamos a ver si tuviéramos ya entre estos primeros contactos tuviéramos de alquilo mira hablando del río roma me quiero más con lugar a muy pocas dudas sierra 2 esto que es un casi casi un cribaje ya veremos esto es que no a lo mejor un carguero parece bastante alejado de la formación sierra 4 lo hemos perdido sierra 4 lo hemos perdido vale vamos a ver estimular una comparación de sensores es que estamos muy cerca es que estamos muy cerca joder 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 ya estamos jugando con el sonar ya están jugando a los pingacitos de sonar tras hacer el favor estarse callaicos y quietos vale el casin el casin de momento no sería un problema todavía ninguno sería un problema sólo el quiero el sonar activo de que no podría llegar a rebotar nos todavía no sabemos nada de su bueno de la velocidad de que está así y del casi 20 nudos claro no pues lo que vamos a hacer es vamos a en qué rumbo van por cierto y que todavía nos falta información bueno bueno es que todavía también como vamos empinados ofrecemos ofrecemos muy poco perfil al rebote del sonar entonces eso también juega a nuestro favor en este en este preciso momento con la demora que llevamos porque estamos mirando con enorme lentitud pero claro eventualmente este es esta de muestra está ahora en este verdad me está teniendo pinta si va a nuestro este esto sería uno para mis intereses además vamos con un estudio vale submarino que ya estaba operante en el 68 pero llevamos armamento del 84 esto juega a nuestro favor el casin no sería un casin oímos una frecuencia alta que antes no oíamos es un Krivak ya os dije que podía ser perfectamente un Krivak vale ya tenemos información sobre el rumbo del Krivak de Sierra 3 que si corresponde con si corresponde con el rumbo de los demás es muy bueno para nuestros intereses también habría que ver si están haciendo cierta ver un poquito cuál es el abanico que me llevan y este pesquero puede jugar también a nuestro favor veremos veremos está complicada la cosa es que esto lo hace mucho con Woters te pone cerquísima te pone cerquísima aunque le digas all men all men all hands metal stations o incluso a veces le dices oye déjame a 25 kiloyardas los capullos del pato te pone a 10 oye a veces incluso menos vale de momento ningún sensor de enemigo sería demasiado peligroso mira 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 el Krivak se está poniendo más más al norte en sus sensores ah no pues vamos a ponernos en la dirección en la que van hostia es que el sensor activo del Kiro me está empezando a tocar los huevos mucho chicos 270 270 porque estamos ofreciendo estamos ofreciendo ya lomo y es lo que no quiero hacer 2270 helm aye 8 mierda uff uff con helm steady course el Krivak a lo mejor está pegando un rodeo a veces lo hacen se pegan una vuelta completa para hacer un barrido vale bien Sierra 4 podría tratarse de algún escolta submarino lo que puede llegar a complicar sustancialmente nuestra nuestro operativo mira como aparece mira como se va a interponer el pesquero que nos va a ser providencial pues ahora es el Kriestel que está haciendo un un barrido vale cresta 2 27 nudos el Kirov 10 nudos el Krivak 10 nudos de acuerdo este sería un buen punto este sería un buen momento para hacer un lanzamiento exploratorio y lo vamos a hacer ya mierda o que coño me está haciendo ese esturrio cabrón o sea me ha tirado pero será perro será perro mierda vamos a vamos a intentar la ay por qué es que está rompiéndome todos los putos cables tronco pero si no tengo está rompiéndome todos los putos cables nene pero que le pasa al puto esturrión coño la madre que lo parió lo acabáis de ver cabrón pero rompiéndome todos los putos cables tío tú de qué coño vas socio no mal que estamos bastante lejos y claro y el pesquero pues ahí hay un ruido bastante disruptivo que ha impedido que nos que nos lean muy de puta madre pero coño vale vamos a ver el tubo 3 o sea si pudiéramos medio engañarles poco a poco vamos a engañar ¿veis? va horrible 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 se va el puñetito se va el puñetero el puñetero torpedo donde no tiene que ir pero bueno a ver que lo mismo puede ser de los nuestros que que de los soviéticos mira cuántos torpedos aquí donde hay embarcaciones civiles no voy a responder no me voy a echar yo encima las cagadas relativas al rigor que no son estrictamente culpa mía pero bueno calla 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 han sido los soviéticos coño vamos a poner esto para allá y a ver si conseguimos vea putada podía haberse ido perfectamente hacia por el cribac mismo pero no mira el 3 ahora me interesa que se ponga en búsqueda con zona activo y el 1 también venga que hagan ruido a ver el tubo 3 vale el problema está en que este torpedo ahora cuando dé la vuelta es altamente probable que vaya hacia nosotros coño ya estamos con las RBU de las pelotas vale vale luego está la cosa jodida vamos a lanzar este que por lo menos haga interdicción por aquí de acuerdo nos han causado algunos daños ya con el con las RBU vamos es que ese accidente de tirarnos hay un montón de cables madre mía horrible hay veces que las cosas escapan al control de uno subir las subir las 13 10 casi 12 13 12 14 14 14 Vale, ahora que estamos prácticamente en la superficie, ¿eh? Venga. El Kiro está bastante lejos, ¿eh? Qué hermosura de bicho. Venga. Uno menos. Hostia, qué fuerte, Tron. ¿Qué se ha ido a por el señuelo? ¿El torpedo? Nada, nada. Madre mía. Venga, chaval. No te distraigas. No. No te distraigas, chico. Hostia. Qué. Que se va. Antes ha por el señor lo que a vosos es un objetivo real, tío. A ver si ahora con esa vuelta Que tampoco tenemos mucha profundidad Con la que jugar aquí Más tiro de RBU Impacta en el casco Vale, valiente quiebre Pero ya está bien, ya está bien Ya está bien Ya está bien de tomar el pelo al personal Muy bien Vale Sierra 4 Se ha puesto a cavitar Y retomamos el contacto Sierra 4, que es un submarino Muy bien Nuestro torpedo del tubo 1 Tiene enganchado a Al Kirov A lo mejor Salimos de esta Con sonar Torpedo in the water Torpedo in the water Bearing 3 1 4 Con sonar Noisemaker Bearing 2 6 6 6 Con Fire control Weapon acquired Vamos a ver Vamos Engánchalo Estoy abusando ya de los De los Mosses Los que se alejan Yo espero ya que Tengo que cumpla la función De engañar al avión Porque por lo demás Con Fire control Weapon countermeasure Homeing Con Fire control Weapon countermeasure 500 feet Eeeh 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 No te distaigas 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 Muy bien 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 magnífico magnífico el kilo ha caído de putísima madre tenemos una inundación tenemos una inundación wow un problema muy gorda y torpedos que van a por nosotros sí vamos a ganar altura porque con esta inundación no podremos ir muy lejos casi nada vamos 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 pasa de largo cabrón pasa de largo cabrón eso es abajo con calma vete al señuelo coño que tienes un señuelo de putís y la madre para ti solito bueno la verdad es que para el solito no madre mía en 100 no me interesa por qué no ya no me interesa por qué no vamos a esta velocidad vamos a intentar bueno es que las penas 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 pero bueno como hay señalos los movimientos no van a ser tan predecibles iba iba a intentar meterme dentro del bucle pero no no porque a la vez señalos todavía circulando el bucle no iba a ser tan predecible entonces bueno bueno con fire control web en el cual como la gente que tiene que ver el alma vale 712 pies de profundidad está el solo marino vale el cresta ojo ojo y queda un submarino clase sierra el que ésta no nos detecta por sus propios sensores todavía no sólo nos faltaría que este torpedo viera a fines por finalizada su su autonomía su autonomía de búsqueda pero en fin no podría irse hacia el precio no tiene que irse hacia mí es que pesa y coer nos aproximamos al fondo marino no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 alerones abajo que por cierto precisamente los timones de profundidad estarían dañados según según este el torpedo este no es de hoy sonar 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 eso es el submarino tiene toda la puta pinta el avión parece que está jodidamente lejos entonces está no tan lejos el avión estas emersiones no nos salen demasiado caras pero joder estoy flipando colega y ponen no ves no ves a los nearby pero pero estamos escuchando sonar el torpedo este es infinito no es infinito el torpedo este no se acaba nunca está muy peado no que pasa ya se ha terminado el torpedo ya coño joder siete años después la puta de la madre que lo parió josh joder nano el puto torpedo colega infinito de su puta madre vamos a ponernos en busca de activa a ver si se delata el submarino y damos con él porque tanto el objetivo primario como secundario están cumplidos el quiero duerme con los peces y nosotros no vale 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 ahí está ahí está el amigo se ha delatado el amigo se ha delatado vamos a ver venga 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 que nos coronamos hay un daño colateral ahí me jode pero bueno igualmente estamos ante un absoluto triunfo perfecto perfecto es un clase sierra que está cavitando hasta 35 nudos pero no se va a librar de nuestro torpedo venga hombre venga va va que ya se escapó otro submarino en otra misión hay que el cabronazo huyó que sí hombre que sí que sí hombre que sí venga venga va la culpa te la vamos a echar a ti del daño colateral vamos 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 en fin misión cumplida Bueno, queridísimos amigos, algunos daños, poca cosa realmente, un daño colateral por ahí, la culpa de los rojos, por supuesto, que duda cabe, y en fin, a la siguiente.